hola qué tal gente cómo están y bueno bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión pues vamos con un videojuego de la vía escuela no sé si por ahí para los nuevos jugadores igual no lo conocen es Julio César Chávez si alguna vez han preguntado si existió o existe un videojuego mexicano o al menos basado en un personaje mexicano pues bueno aquí está la respuesta este es un juego ya viejito salió para Super Nintendo y bueno pues nos va a traer bastantes recuerdos a todos sobre todo a los que ya somos mayores de 25 años yo creo que igual y si no por ahí sí les tocó jugarlo y bueno pues vamos a escoger el modo carrera voy a poner un juego de palabras aquí el coyote cojo va a ser nuestro peleador nuestro próximo púgil que va a ser todo lo posible por derrotar al gran Julio César Chávez bueno este juego fue desarrollado les digo por una empresa americana pero obviamente fue patrocinado por muchísimas empresas mexicanas por ahí van a ver ahorita incluso algunos ahí este letreros anuncios son de origen mexicano completamente de esa época de los noventas en la selección del personaje para el modo carrera obviamente ya vieron ahí una mar de supermercados que obviamente dejó de existir hace mucho tiempo y pues pues ahí hacía menciones a ese patrocinador y bueno pues les decía este este juego la verdad está muy muy bueno de hecho para esos entonces la verdad está padre está entretenido te puedes pasar un buen rato jugándolo está bien dentro de lo que cabe trae este modo carrera en el cual tú puedes desarrollar y elegir a un propio boxeador como lo estamos haciendo ahorita le vamos a poner una artes morena le pusimos un calzón go bueno los colores y los guantes rojos esa es una muy buena combinación vamos a darle poder al nuestro boxeador igual que tenga velocidad para que tenga una pegada prominente y pueda derrotar más fácil la solución a los oponentes estamos rankeados en el 25 obviamente esto va a ir subiendo conforme vayamos avanzando obviamente el número uno es julio césar chávez entonces pues vamos a darle con este viejito que está más ya tiene categoría 23 44 peleas 22 triunfos o sea está parejo vamos a darle la jugabilidad de este juego la neta pues si deja mucho que desear está algo tosco se ve lento machacar botones es machacar botón entonces éste si es un poquito la jugabilidad un poquito primitiva por así decirlo tosca pero pues está bien está bien o sea hay que dar combinación de golpes y buscar que el oponente se quede sin esta barra roja que podría ser su energía para poder noquearlo bueno tirarlo a la lona ya vengo en el diseño del cuadrilátero la verdad si también está muy primitivo pero está dentro de lo que cabe para los estándares del super nintendo la verdad estaba súper bien este juego las gradas las personas se dan cuenta pues está bien mira una público pues más o menos casi nadie va a verme no igual tenemos allá al fondo unas marcas de refrescos y de botanas de mediados o principios de los 90 creo no recuerdo con exactitud estaba en su apogeo julio césar chávez entonces éste había que sacar el máximo y obviamente pues un videojuego entró a la escena no y bueno pues vamos a tratar de noquear rápido este viejito mira no ataca se alcanza rápido entonces vamos a darle le di poder mucho poder a mi a mi boxeador porque porque así puedo no quiero más fácil cada golpe que le doy le baja bastante energía entonces éste igual en la en la fotografía que vemos en la parte inferior las fotografías de los peleadores representan el daño que tú le das en la cara y obviamente en la parte baja en la del pecho no sobre todo en la zona de las costillas entonces éste aquí ya vemos que ya casi le voy llegando a la mitad de la cara de la fotografía de la cara entonces quiere decir que ya está más lastimado obviamente para no generar tanta violencia sea un juego de contenido infantil y de desarrollo deportivo por así decirlo pues obviamente se admitió los rasgos de sangre moretones y demás no para que para que cualquier niño pudiera jugar bueno pues aquí se acabó el primer round 644 golpes que le dimos le dimos 41 o sea fallamos 128 por ciento de actividad no está muy por debajo el otro tipo me metió 49 golpes pero aún así yo me llevé el round porque porque se ve agresivo mi boxeador y pega da más más este deja más secuelas ya vemos ahí el público está entretenido de poca gente obviamente pues quién va a ir a ver a los a los reales que están de ranking más bajo no obviamente nadie pero bueno vamos a darle vamos a machacar botón vamos a tratar de tirarlo rápido y saliendo de pata y elegir igual es poco lento igual porque no tengo tanta deje de lado la velocidad y sobre todo la condición que es lo que le va a dar el boxeador que sea más rápido y aguante más los golpes como que se retarda a mí mi peleador al recibir los golpes es fuerte pero no la fuerza no lo es todo igual ya mira de tanta pega creciendo abajo estoy atacando la parte baja ya el boxeador se va se va rezagando ya no conecta tantos golpes ya no los tira tampoco porque porque reserva energía obviamente cuando tú lanzas golpes también se baja la barra o sea se mantiene en ese vaivén de energía porque obviamente vas desgazándote no ya pasa que lo tenemos vamos a tratar de derribarlo ya con todo lo con toda la fuerza de este gran boxeador que se llama el coyote cojo bien cuyo te venga venga vamos a darle ya casi está en la lona obviamente esa barra gris que está ahí abajo representada es la fatiga ya acumulada las secuelas de round y bueno ya está ya lo tomamos ahí se levanta el wey y esa barra gris les decía ella es la fatiga que tiene el boxeador y obviamente conforme van a avanzar los rounds está esta incrementa y obviamente tienes menos energía entre round y round se levantó al al segundo 9 increíble increíble este boxeador quiere más pues vamos a darle ya igual ya está cubriéndose ya trata de que el tiempo avance para que llegue la campana en el segundo round y bueno pues vamos a ver si logramos tirarlo antes de que acabe yo creo que ya no ya no le voy a dar está defendiendo bien ya está se terminó el segundo round lo que me agradó del juego que ya tiene bastante tiempo de no jugarlo yo lo tuve para super nintendo y era esta ambientación este realismo en cuanto a que son rounds de tres minutos no puedes este cambiar esto vamos de tres minutos y vamos a 12 rounds no o sea igual puedes vivir aquí una pelea exactamente como en la vida real es algo que le dio realismo a este juego y la verdad a mí lo personal a mí me gustó me agradó igual se vuelve un poco tedioso y todo pero igual las partidas de dos players bueno te la vives en fiesta yo recuerdo muchas veces tardes épicas con mis primos o con amigos cuando nos las pasamos jugando machacando botones en este grandísimo juego entonces igual pues vamos a darle al viejillo regresando a la pelea ya canosa el tipo de ya de retirarse ya por dignidad no ya no ataca ya sus golpes son estratégicos tratar de separarme este encajonado ahí vamos a atacar la parte baja ya le estamos dando ya con todo ya casi también igual a la mitad de la fotografía ya está una combinación gancho a las costillas y un súper como se les llama pero no recuerdo cómo se llama esa madre el gancho a la quijada que es nocaut seguro bueno pues ya ganamos nuestra primer pelea por nocaut en el tercer round cual la llevamos de ganar igual bueno perfecto pues ya vamos a avanzar a la siguiente escena al entrenamiento esta zona también estaba chida igual hubiera sido un poquito mejor o realista que tú que tú pasar una serie de pruebas o algo así pero bueno ahí tenemos el costal que nos da más fuerza y yo creo que no vamos a ir por el costal porque es el que nos da mayor fuerza aquí más o menos y la velocidad no vamos con el saco de para pegar igual necesitamos poder entre más poder más fuerza tengamos mayor va a ser nuestra pegada y obviamente esto va a hacer que el rival sufra más agua y ese mixto y mackay está está accesible en el 21 ron allen está más cabrón entonces vamos con mixto y mixto y mackay el otro cabrón le va a dar en la madre tiene más tiene más fuelle este güey si está un poquito más cabrón está más rápido si se dan cuenta sus movimientos son más rápidos que los míos me pega pero igual yo le conecto uno y le va a bajar bastante los golpes casi no me bajan miren ya me vieron las diferencias de golpes yo con que le de 3 ya le bajo tantito el cuarto casi de la su energía y él me pega varios golpes pero no me baja tanto ya igual su fotografía ya le bajé un pedacito no hombre son golpazos directos a a las 100 casi el rostro exactamente del personaje igual hay güey me voy por arriba así si vamos a darle tratar de tumbarlo lo más rápido que se pueda ya le voy bajando bueno ya está la parte gris apareciendo increíble no yo al menos este si recuerdo bastante este juego con un gran con una gran nostalgia porque porque pues bueno les decía era de los primeros videojuegos que que tú veías completamente mexicano no en el sentido de que veías cosas que tú conocías y de tu entorno no esto hacía un poquito más más atractivo el juego y no era cualquier basofia o sea igual yo he jugado cosas peores en mi vida pero esto la verdad era bueno era bueno de hecho creo que sacaron una parte 2 pero la parte 2 y la neta está pésima esta sí la verdad está muy buena le metieron muy bien a los desarrolladores en cuanto a los gráficos y todo la verdad está muy bien neta se la mamaron con eso de los jugadores y bien trabados y ya lo tumbé ya creo que ya está muy igual me hizo daño también él a mí tenía pegada al tipo pero yo tenía casi el doble creo y no caos en el primer round jajaja no manches lo tumbé muy fácil pero igual ya le había hecho mucho mucho daño bueno pues vamos a la parte del entrenamiento la pera mancuernas y cuerda también yo creo que vamos a darle un poquito a las a las pesas yo quiero más fuerza vamos a enfocarnos en pura fuerza y de ahí vamos a empezar a agarrar ejercicios de condición para que este y llenar nuestra barra más rápido no y tengamos más fuerza mira todos los peleadores están por ahí eh están cabrones todos tienen pegada tienen condición tienen todo mira ya estos primeros lugares y aquí está Julio César Chávez no mames 89 ganadas 0 perdidas no 20 si tiene todo va a estar un va a ser un largo camino bueno igual y no tanto yo creo que como en tres partes en tres este en tres gameplays yo creo que ya alcancé la cima pero pues vamos a ver qué tal nos va de dos en dos vamos brincando yo te cojo contra agosto lope 31 peleas 18 por triunfos no manches vamos a dar este güey si tiene tiene más niveles pinche negro este cabrón tiene mucha velocidad tiene pegada y también tiene bastante condición pero mira de un cual de un trancaso le bajo bastante energía vamos a darle uy casi igual también me baja él eh pero yo le bajo más sangre vamos a ver vamos a darle esto si va a estar medio cabroncillo vamos a ver hasta donde aguanto igual a ver si no me acaba ganando eh si lo siento más difícil que los anteriores mucho más difícil me está bajando mucha sangre no me está dejando respirar ahí está vamos vamos tengo que apartarme para agarrar aire eso no se los comenté es igual si tienes este poca energía tienes que hacerte a un lado y tratar de evitarlo no para qué para agarrar un poco de aire y que se restablezca esta energía mira ya me puso gris tiene pegada al tipo este tiene mucha velocidad tengo que tener mucho cuidado con él porque una de esas me anda noqueando eh estamos mmm ligeramente él está un poco más arriba que yo tiene ya me desgastó bastante tiene mucha condición el tipo pero igual ya le voy haciendo también yo daño pero no se compara con eso porque porque tiene mucha condición y tiene mucho este velocidad eso le ayuda bastante a que no se le no no tenga tantas secuelas con los golpes pero igual podemos hacer este daño vamos a tratar de pegarle más que igual es un poco más difícil darle a él ya se le acaba el primer asalto no creo poder ganarle tan fácilmente eh yo creo que se va a prolongar esta pelea por bastantito tiempo eh osea vamos a ver que tal nos va se acabó el primer asalto vamos a darle un golpe antes de que se acabara bueno pues vamos ay pues pues pareja la cosa eh muy pareja ah mira le saco ventaja le he dado más daño yo una rayita pero pues igual no me confío este cabrón si si me puede ganar me puede ganar fácilmente eh como se como se este se también como se tapan los golpes bueno pues de hecho pues es es prácticamente de que estás machacando botones A y B A y B que son para para estos ganchos entonces con eso mismo te cubre si si él te lanza un gancho con el A y tú le te apretas A lo vas a tapar si apretas B te va a dar o sea te va a conectar entonces es un vaivén de golpes intercambio de golpes entonces pues si se va a complicar un poquito la cosa en este vaivén para adivinar los golpes no porque por ejemplo él es más rápido y te va a tapar los golpes antes de que tú golpees luego bueno des des el al botón no recuerden que es una máquina entonces igual lee tus movimientos es más difícil eh más difícil pero igual se les puede ganar eso no es cuestión de tener les digo la fase la base de este juego lo esencial de este juego es tener poder de golpe fuerza porque porque con esto los vas a debilitar más rápido bueno miren ya ya se ve cansado el tipo ya casi le vamos llegando a la mitad de su fotografía pero nos va a costar bastante trabajo mira ay wey igual también me está atacando bastante está quitando bastante energía ya casi va un cuarto mi foto ya casi va a la mitad no 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 se va a complicar más la cosa ahora voy a tener que huir porque si estoy un poco cansado pero igual me voy a aventar a ver que que pasa ya me salvo la campana ufff estaba más cansado yo eh igual miren me vuelvo a salvar me vuelven a dar toda la energía y le dejo un poco más de daño a él vamos a ver que tanto venga ese tercer round que se va complicando cada vez más las cosas se ve más agresivo ya está más rápido me está conectando más golpes consecutivos esto va a complicar más la cosa en las peleas pero pues vamos a tratar de también ponerle un mano a mano con él e intercambiar golpes y darle más seguido a ver en que termina todo esto a ver como nos va en este segundo tercer round ya no creo derrotarlo tan fácilmente pero pues vamos a echarle ganas mire ya me está acorralando ay wey uy 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 casi me salvo de esa combinación a la madre no 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 ya me empezó a dar más está empezando a acorralar ya vieron ya poca sangre le voy a huir voy a tener que tratar de agarrar aire porque si no me va a noquear nos huye vamos dale 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 no no me voy a echar para atrás porque si no vamos a agarrar aire tantito ahí está si no adiviname los golpes vamos a agarrar vamos a agarrar un poquito de aire él se 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 le arrastraba más rápida la energía a él obviamente pues les decía esta cuestión de la condición pero bueno vamos a tratar de darle más ay wey no 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 me va a me va a tumbar si sigo buscándole el mano al mano me va a tumbar esos golpes me me están causando más daño aunque él no tenga tanta pegada como yo pero mire ya me se empieza a burlar quiere que le pegue más pero no no el intercambio de golpes con él me va a tumbar por la cuestión de la condición se recupera más rápido vamos a tratar de que se den las cosas ay wey otra me está volviendo sobrevivimos este asalto la verdad estuvo cabrón uff pero logramos sobrevivir ya su foto está completamente miren ya más abajo igual se la restablecen pero no tanto está a la mitad exactamente yo sigo estando bien mi energía se volvió a restaurar toda esto es por las secuelas de los golpes casi no me ha hecho daño me ha golpeado pero no es suficiente como para dejarme una secuela yo si le he dado más su fuerza es más este mi fuerza es más este potente entonces por eso vamos ganando relativamente igual esto es un volado eh igual una combinación me da y me puede tumbar y ya no me levanto pues a ver a ver como termina todo esto round 4 y se ve complicada la cosa vamos a echarnos para atrás y agarrar aire porque este cabrón me va a madrear si me le voy de mano a mano todo de provocarme en pelea vamos a darle duro al cabrón para que si le quito lo pendejo vamos dale 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 eso parece que lo tengo en la bolsa chavos parece que lo tengo en la bolsa porque ya está más más dañado ya está más mire se cubre más la parte de arriba porque sabe que le voy a golpear ahí y le voy a bajar más sangre vamos 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 dale su madre vienen los golpes el cabrón está más difícil así no mira se cubre muy bien sabe que ahí está ya lo voy a tumbar eh ya casi lo tumbó una combinación una combinación abajo y arriba abajo y arriba abajo y arriba no 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 a su madre se me va a ir ahí está combinación perfecto vamos vamos yo creo que ya no se levanta a su madre ya su foto ya está hasta abajo la energía perfecto ganamos dios costó mucho trabajo tumbarlo ya vieron entonces hasta aquí yo creo que voy a dejar el vídeo voy a tratar de hacer los gameplays más rápido la fotografía de Julio César pues parece prometedor pero te falta algo de experiencia más peleas no va muy rápido ascendiendo no no pesa espera pepsi no machis me da mucha fuerza me da más fuerza que todo en los entrenamientos vamos a darle aquí yo creo que sí va a ser la bebida refrescante para agarrar condición y velocidad bueno pues hasta aquí va a ser el vídeo espero que les haya gustado este gameplay algo retro y bueno pues estén pendientes para las siguientes partes esperamos próximamente la pelea estelar contra Julio César vamos a ver que tal nos va bueno pues no olviden suscribirse y comentar compartir el vídeo para más contenido nos estamos viendo cuídense bye